¡Santino! Estas son las mañanitas, que cantaba el Rey David, a los muchachos bonitos, peladas, así, que en cierta manera en esta vida, que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna llanta, y la luna se metió, y la cantaba tristeza, y la luna llanta, que cantaba el Rey David, a los muchachos bonitos, peladas, así, que en cierta manera en esta vida, que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna llanta, que ya amaneció, y la luna llanta, que ya amaneció, ahora la venezolana, ya los pajarillos cantan, la cortica, la cortica, la cortica, la cortica, la cortica, y la cortica, 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 la cort ¡¿Qué es eso?! ¡Dice la torta! ¿Ves apartarla? ¿Ya la partí? ¡Dice la torta! ¡Dice la torta! ¡Pero! ¡Felicidades al cumpleañero! ¡Ya! ¡Felicidades al cumpleañero! ¡Salud! ¡Felicidades al cumpleañero! ¡Aparte del melendres! ¡Felicidades al cumpleañero! ¡Felicidades al cumpleañero! ¡Felicidades al cumpleañero! ¡Felicidades al cumpleañero! ¡Ya ha puesto un plumado aquí! ¡Felicidades!